Bienvenidos a un vídeo más y finisbiking pues miren ahora le tocó los neumáticos, cubiertas, llantas acordémonos que los neumáticos es un componente que la primera característica de él es tener contacto con el suelo es darnos esa atracción, esa seguridad, ese agarre en los tipos de suelos en diferentes tipos de terrenos irregulares subidas, en los descensos, en las rocas, en arena en todo tipo de irregularidades del terreno pues este es el que hace contacto con el suelo, es el principal componente de nuestra bicicleta que nos ayuda a esa atracción pues miren, vamos a ver aquí más que nada los anchos de los neumáticos no vamos a ver nada de marcas, no vamos a ver nada de compuestos de los neumáticos si, para compuestos tengo otro video aquí, se lo voy a dejar los compuestos de los neumáticos que hacen un neumático mejor que otros que es más específico, te lo voy a dejar por aquí pero aquí vamos a ver el ancho, ¿sí? ¿cuál es mejor? ¿unos delgados o unos más anchos? unos pero que son delgados y que son anchos miren, los delgados pues son neumáticos que van del 1.9 hasta 2.25 y los anchos del 2.25, 2.25 hasta el 2.5 miren, referente a esto que les digo de los anchos de los neumáticos pues yo hice una encuesta, lo hice en Instagram pues gracias a todas las personas que participaron en esta encuesta pues es una encuesta que le hago de un día, 20 horas, 24 horas simplemente inclusive participaron alrededor de 120 personas en esas 120 personas, 100 personas dijeron que anchas se sienten mejor o que ellos usan más anchas y un 20% dijo que pues usa más delgadas o sea que se enfoca más al lado de los neumáticos más anchos, ¿sí? aquí les voy a dejar las encuestas que hice vamos a estar haciendo más encuestas para tener más estadísticas de lo que piensan todos los ciclistas estas personas que participaron pues son ciclistas todos estamos involucrados en el ciclismo de una u otra forma unos a nivel más bajo, otros a nivel mucho más alto estas estadísticas, muchachos, nos ayudan a ver la balanza para dónde va realmente para dónde todos los ciclistas de Cross Country de All Mountains, todo esto pues están usando sus neumáticos cuál es lo que realmente en la actualidad se está usando más y por qué también, ¿verdad? pues miren muchachos, muchas gracias aquí voy a poner las encuestas cómo quedó todo y por los que participaron vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver todos los que participaron, muchas gracias vamos a estar haciendo más encuestas de esas participen, pasen a Instagram suscríbanse y para poder hacer eso pues gracias pues miren, aquí vamos a pasar con el primer punto pues primero saber qué tipo de terrenos, de senderos qué tipo de suelos hay en los senderos que nosotros montamos acordémonos que hay tres tipos de terrenos, de senderos el primero es el seco, compacto y liso seco, compacto y liso en todas las ciudades puedes encontrar un tipo de estos senderos que son compactos y lisos que poquita, lo más, lo más que puedes encontrar es poquita grava es muy muy fina o arena también, muy poquita arena pero la gran mayor parte de todo el sendero es más marcado a compacto y liso ese es un tipo de senderos que hay el segundo sendero es como compacto y suelto compacto y suelto, se varía entre los dos y en suelto que en compacto pues sabemos que pues es liso que varía en el sendero que puedes encontrar desde rocas, grava, grava pequeña, grava mediana puedes encontrar arroyos con arena rocas más gruesas, más grandotas tipo de brincos, descensos un poquito más rocosos, gravosos tierra muy suelta, de todo tipo de terrenos a eso se le llaman terrenos compactos y suelto que podemos encontrar de todos yo creo que todos lados vamos a encontrar más de esos tipos de senderos que del compacto y liso por eso los neumáticos son para diferentes tipos de senderos el tercer tipo de terreno de sendero viene siendo el terreno mixto el que le decimos que puedes encontrar en todo el año porque hay áreas donde llueve demasiado son áreas y ciertas épocas yo diría más que nada por ejemplo entran dos tipos de terrenos mixtos aquí el que es el más que como el tipo lodo, mucha lluvia todo este tipo de senderos así tipo húmedos y entramos así como el tipo aquí de Arizona Sedona, Arizona, todo esto que es muy cambiante todo tipo de senderos, de rocas desde muy muy grandes hasta muy pequeñas desde descensos desde pendientes muy altas hasta pendientes muy cortas con todo tipo de piedras yo creo que pues aquí entran los dos en terrenos mixtos empiezas a analizar, empiezas a evaluar qué tipo de terrenos hay en tus ciudades cuando tú ya tienes esa respuesta entonces vas a pasar a los neumáticos aquí tengo que empezar para el compacto y liso voy por Maxis, dos neumáticos de Maxis les voy a dar dos ejemplos que es la Icon y la Ramber estos son pues son taqueados muy delgaditos muy muy delgaditos que en la parte de la bandera de rodadura tienen muy tupido el taqueado pero muy muy delgadito son neumáticos para compacto y liso que son para velocidad 100% si estos neumáticos yo los recomiendo ampliamente para este tipo de terrenos muchas personas lo usan neumáticos como para la parte trasera no más para que te de velocidad si en la parte frontal usan un poquito más anchito por ejemplo un ricón se podría usar un poquito más anchito con un poquito más de taqueados laterales más agresivos para tener un poquito más de tracción o sea los combinan es muy buena opción o puedes usar para ese tipo de senderos secos y compactos pues estas son muy buenas opciones ese taqueado pequeño pues que nos está dando ese tipo, esa poquita tracción que necesitas para esa poquita tierrita que hay para esa tracción en las curvas para ese descenso para que agarre un poquito mejor para las subidas todo tipo de cosas pero realmente no necesitas tanto tanto taqueado ¿por qué? porque pues ruedas mucho en compacto y liso lo único que aquí pues hay una característica muy importante que debes de tomar que hay neumáticos en este tipo de neumáticos del 1.9 que son muy delgados del 1.9 al 2.2 que se usan mucho para este tipo de senderos yo recomiendo muchachos que usen neumáticos que tengan más compuestos como les digo el video que les puse ahí para que vayan a ver lo que tengo uno que los compuestos son muy importantes que te brindan muchas características muy buenas como protección lateral protección en la banda de herradura contra pinchazos pues la carcasa más gruesa todo tipo de detalles nos ayudan a que el neumático sea mucho mejor que tengan más TPI que tengan menos TPI para que sea más grueso contra las rocas contra las desgarres todo tipo de cosas cuentan muy bien en compacto liso pues no necesitarás mucho tipo de detalles pero te da mucha comodidad te da más agarre más cómodo te duran más los neumáticos todo tipo de cosas terreno vamos a pasar entonces al siguiente terreno que es el el que es el compacto liso pero con tierra suelta o con ya suelto que le decimos que ya tenemos grava mediana grava ya compramos tierra, arena todo tipo de irregularidades de terreno que hay en todos lados yo creo que todo el mundo se familiariza más con este tipo de senderos de terrenos no? pues aquí que es lo que usamos miren en este tipo de terrenos hay dos tipos de opciones hay muchas personas que hacen combinaciones puedes usar aquí no recomiendo ni 1.9 ni 2.0 ni 2.1 yo recomiendo más que nada ya aquí para adelante muchachos del 2.25 2.2 mínimo 2.25 2.3 ya les recomiendo eso porque porque mucho le gusta la velocidad en el momento que te gusta la velocidad ya vas a empezar a usar tipo de neumáticos como el Recon el Recon Race el Arden también son neumáticos que tienen muy muy poquita taqueado si se fijan aquí no te lo voy a poner uno aquí se fijan tienen ya un taqueado más más medianito pero ya en la banda de los laterales ya tenemos laterales ya más agresivo ya nos ayuda más en las curvas en los terrenos sueltos en las curvas en las rocas en la parte del medio tenemos tupido para que no para que nos ayude a poder hacer subidas pendientes mejores si ya son un poquito son neumáticos bien rodadores muy veloces pero también nos ayudan un poquito en los en todo tipo de regulares del terreno no no pero son taqueado medio aquí vamos a ver tres tipos de taqueado el pequeño el medio y el más grande si para este tipo de terreno pues hay dos tipos de formas de usarse si vamos a poner un ricon un ricon race en la parte frontal más más taqueadito más más fuerte 2.3 más ancho porque más ancho 2.3 porque eso nos brinda un poquito más de de seguridad más agarre más tracción en las curvas en los descensos cuando vas para abajo para que tenga más agarre si entre un poquito más de taqueadito más agresivo es mejor en la parte de atrás puedes poner hasta combinar con un icon si me explico o sea podrías poner un agresivo más agresivo en la parte frontal y uno más agresivo en la parte trasera la trasera lo único que nos va a permitir es tener más velocidad a todas las personas que buscan velocidad para las carreras y todo esto esa es muy buena opción un 2.3 un 2.25 un 2.3 o un 2.3 es muy bueno son neumáticos que están en la mitad que son medio son anchos pero están en ese en ese punto donde queremos velocidad pero también queremos agarre queremos seguridad queremos tracción o sea estamos en ese nivel ya cómprate con más compuestos en el neumático ya que tenga más protección lateral que tenga contrapinchazos que tenga doble protección en la banda de ahorradura que tenga todos los compuestos que pueda tener para que te brinde esa seguridad en los terrenos no te ponches tanto no andes batallando con los neumáticos tengas ese esa comodidad en el agarre todo ese tipo de cosas te lo brinda en los neumáticos maxis tienen todos sus compuestos muchachos búscate lo mejor para que tengas ese ese paseo que tú quieres esa carrera que tú quieres aquí ya miren en el terreno mixtus pues ya pasamos a neumáticos que ya son mucho más anchos que ya tienen que son unos taqueados mucho más gruesos si se fijan aquí que ya estamos hablando de un neumático el DHF el DHR el Minion el todo ese tipo de neumáticos que ya son para personas que hacen old mountains y enduro incluso también se pueden hacer para cross country también muchachos si tú tienes muchas hay muchos senderos en tu en tu comunidad que son demasiado así como aquí que le digo los mixtos son muy húmedos hay muchas raíces muchas rocas están muy muy peligrosos de cierta forma que no son senderos regulares como le digo yo que se combina entre old mountains y cross country y tipo enduro que se combina todo de cierta forma y nosotros andamos con bicicletas de cross country muchas veces en este tipo de senderos también ahí se mete en todo mundo se mete cross country se mete en old mountains y hasta bicicletas de enduro ¿no? y ya se combinan estos tipos de senderos muy mixtos ¿no? los de enduro por seguro usan este tipo de neumáticos ¿no? los de old mountains también ese tipo de neumáticos pues el old mountain se puede combinar un poquito porque el old mountain puede combinarse para un poquito de enduro y un poquito de cross country también ellos también combinan 2.4 y 2.3 ¿sí? 2.4 en la parte frontal 2.3 en la parte trasera o 2.3 2.3 está bien o sea es un ancho bien para velocidad y agarre pero ya brincando a estos terrenos más agresivos pues regularmente muchos usan el DHF con este tipo de taqueado más agresivo ¿se fijan? el taqueado que agresivo es bien gruesote que estos también disipan muy bien la tierra la arena también se puede usar muchos en áreas así como para para húmedo todo tipo de terrenos más agresivos de esos más peligrosos y también en la parte trasera tenemos los los Minio tenemos los los semi slicks ¿se fijan estos? que son para para rodar simplemente tienen una una banda de rodadura muy con taqueado pequeñito y en los laterales nomás tienen los gruesotes que esto nos permite el agarre para darnos fracción en las curvas en las rocas en los descensos en las en todos tipos de terrenos ¿no? por eso ya en esto de enduro de all mountains pues se usan este tipo de neumáticos ya del 2.3 hasta el 2.5 que son miro y me pregunta oye yo puedo usar este tipo de neumáticos en cross country si los puedes usar Miren, un DHF 2.3 en la parte frontal Si son muy, muy, muy agresivos estos terrenos Mucha roca, mucha piedra filosa Pon un 2.3 en la parte frontal 2.3 de este DHF maxis de este Y pones uno de este que es el semi-sleak ¿Sí? Un semi-sleak o puedes poner otro neumático que sea más delgadito O puedes poner un Arden Puedes poner un Recon Puedes poner también en la parte trasera que te dé la velocidad Pero en la parte frontal un poquito más agresivos para que te dé esa seguridad Y ese agarre que tú necesitas Esa atracción que tú necesitas Claro que sí puedes usarlo también ¿Sí? Incluso yo los uso así también Con DHF en frente Y con una en la parte trasera con semi-sleak O otro tipo de neumático como tipo Recon Y todos estos que me den velocidad simplemente O sea, una combinación una y otra Y pues como les digo Tratar de poner los compuestos en el neumático Que más pueda Porque eso es lo que nos da la seguridad La pisada La comodidad Muchachos ¿Sí? Pues mira muchachos Te hemos llegado al final del video Pues cualquier duda que te haya quedado Pues déjamelo saber en la parte de abajo No dejes de suscribirte al canal Y no dejes de seguirme en Instagram Que vamos a hacer más encuestas Que nos ayudan muchísimo a todos Y pues eso es todo muchachos Nos vemos en el siguiente video Bye